Tengo rota. ¡Hola! Ahí está la calita, loco. Estamos aquí mismo, loco. La boca del lobo. Salimos a la plancha. Salimos a la plancha. Salimos a la plancha. Salimos a la plancha. Un paseo en bote. ¡Oh, qué lindo! Cacha a los pájaros allá. ¡Ay! ¡Ay, hay otro bote blanco allá! ¡Qué lindo! Cuida este lugar. Cuida este lugar. ¡Ay, qué lindo! ¡Por favor! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Maravilloso.